... Nuevo repunte de los precios. Subieron en agosto un 2,6% según el dato adelantado del IPC. Es el segundo mes consecutivo al alza. Los combustibles y la electricidad están detrás de este incremento. Muy por encima se mantiene la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos frescos ni energía. Cierra agosto por encima del 6%. Buenas noches. Con el aumento del precio de los alimentos, muchas familias tienen que hacer malabares para poder llegar a fin de mes. Uno de los consejos de las asociaciones de consumidores para ahorrar es optar por marcas blancas. Nosotros estamos muy a favor de la compra de marcas blancas, siempre y cuando comparemos también los precios, porque no siempre las marcas blancas significan que necesariamente sean más baratos que otros. También aconsejan comparar en diferentes supermercados y optar por productos de temporada. Decenas de vecinos y vecinas de distintas zonas de Fuerteventura se han concentrado hoy ante la sede del Cabildo en Puerto del Rosario. Denuncian los continuos cortes de agua que sufren, aseguran, desde hace más de 20 años. Los sufren en las casas y también en los negocios. Muchos han tenido que cerrar los días que no hay suministro. Inaugurada la ronda de contactos de cara a la investidura, Alberto Núñez Feijó se ha reunido hoy con Pedro Sánchez. Un encuentro que ha durado menos de una hora y en el que el líder de los populares ha planteado a los socialistas un pacto de Estado que le permita gobernar en solitario durante dos años. En Arrecife una persona ha fallecido tras quedar atrapada tras el derrumbe de un muro en la zona de La Roca. Por el estado del cuerpo, la persona podría llevar varios días fallecidas. El muro derrumbado pertenece a una antigua fábrica de conservas. Y en Tenerife se permite el regreso a casa de los vecinos que continuaban desalojados en los municipios de Santa Úrsula y Huimar. En las últimas horas se han registrado cuatro reactivaciones. Más de un centenar de efectivos y cuatro helicópteros trabajan para dar por controlado este incendio. Cerrada al baño, así está la zona de La Puntilla en la playa de Las Canteras. Un cierre temporal debido a la presencia de enterococos intestinales por encima del límite óptimo de calidad del agua. Es ya la segunda zona de baño de la capital Gran Canaria en la que ocurre. Este martes se cerraba el baño Las Alcarabaneras por el mismo motivo. Todavía quedan ocho días para la romería ofrenda. A la Virgen del Pino, en Teror, se espera una afluencia de más de 200.000 peregrinos. Algunos han adelantado la fecha para evitar aglomeraciones. La villa lleva semanas recibiendo la visita de cientos de personas. Aseguran que este año Teror luce más bonito que nunca. Igual que la gasolina, pues está subiendo todo. Una necesidad para los vehículos, para desplazarnos, para los trabajos. Y para todos, pues, esto, que los porcillos no nos llegan. Siete semanas consecutivas, la guerra de Ucrania, todas, todos son excusas, pero nada, soluciones. Está caro, pero hay que comprarlo. El asunto ahora es el beso, y el beso, y el beso hasta aquí, pero de otras cosas no están pendientes. Ya lo han oído, el precio de los carburantes enlaza su séptima semana consecutiva al alza. Es la principal razón de que el IPC vuelva a subir en agosto. Es la gasolinera más barata hoy en Tenerife. Por eso hay cola para repostar. Sí, es la más barata. Y vengo siempre aquí y ya está. Y nos callamos, no nos quejamos. Somos canarios aplatanados. Yo la primera. Es que es lo único que se puede conseguir en el mercado, como quien dice. Lo demás está muy caro. Está muy caro y lleva ya siete semanas consecutivas subiendo. Un 8% la gasolina y un 12% el gasóleo. Los contratos que tenemos de compra están referenciados a la cotización internacional de la gasolina y el diésel. La OPEP ha efectuado un recorte de barriles de petróleo que ha llevado a poder controlar la oferta y conseguir un suelo de la cotización del barril de Brent en torno a los 75 dólares. Entendemos que los precios a corto y medio plazo no parece que vayan a disminuir. Arabia Saudí, segundo productor mundial, ha anunciado nuevos recortes en la producción de crudo, con lo que se sigue reduciendo la oferta mientras se espera un aumento general de la demanda de energía este invierno. Acaba agosto. Cada vez menos lujo, más estar en casa. Y los precios, lejos de bajar, continúan al alza. Ya todo es carísimo, el aceite, el atún. Mira los sueldos, todo sube. El pan, inclusive, que es más básico. Es el dato adelantado del IPC que se sitúa en el 2,6%, tres décimas por encima del IPC de julio. Y esto porque se encarecen los combustibles. También la sequía y el adelanto de cosechas hacen que algunos productos valgan casi el doble. Ejemplos, el aguacate. Ah, sí, pero como tengo sembrados, de eso no hay problema. Eso es de lujo ya. De vez en cuando una ocasión especial, unos aguacatitos. Será para gente millonaria. Estoy abastecido. Porque no te digo, un aguacate te salga casi cinco euros y se descuida. Y lo notarán estos días, la papa. Las que tenían ayer a 2,29, las cambiaron de sitio y las pusieron a 4,50. Súper carísima. Ya ayer estaba a 3,50. Es un robo, a mano armada. Se modera el precio de la electricidad, que sube pero menos si comparamos con el mismo mes de 2022. Estoy todo el día diciendo en mi casa, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Así no se puede vivir. Al mismo tiempo, la inflación subyacente, que excluye el valor de la energía y determinados productos frescos, no baja del 6%. Hasta 2,000 euros al año podríamos ahorrar en la cesta de la compra si compramos las marcas blancas de los supermercados. Así lo refleja un estudio de la Oficina del Consumidor. Pero, ojo, los expertos también aconsejan comparar entre diferentes establecimientos. Llenar nuestro carrito de la compra nos sale un 16% más caro que hace un año. Los precios han subido mucho. Por eso hay quien tiene sus trucos para conseguir ahorrar en cada compra. Voy buscando principalmente las ofertas, sea de marcas blancas o de marcas de lo que sea. Precisamente es lo que nos aconseja la Oficina del Consumidor, optar por marcas blancas para ahorrarnos hasta un 70% nuestra compra. Algunas cosas sí, pero porque la he probado y el consumo es bueno. Comprar marcas blancas y hay algunas cosas que están bien, pero si estás acostumbrado a una serie de alimentos. Aprovechamos las ofertas de marcas blancas. Pero los expertos van más allá y nos aconsejan comparar y no quedarnos con lo primero que encontremos. Nosotros estamos muy a favor de la compra de marcas blancas, siempre y cuando comparemos también los precios, porque no siempre las marcas blancas significa que necesariamente sean más baratos que otros. Pasar y fijarse, caminar todos los mercados y la marca de cada mercado. Compramos esta oferta aquí y en este otro sitio. Pero también debemos tener en cuenta... Mirar sobre todo el fabricante, entretenerse un poquito, no te digo leer todas las etiquetas, pero sí por lo menos leer quién es el que lo fabrica y envasa, porque ahí descubriremos la calidad aproximada que tendrá el producto. Comparando y desplazándonos, podríamos conseguir ahorrar más de 2.000 euros al año, pero también debemos apostar por productos de temporada. Quedan pocos días para que comience el curso y a día de hoy aún hay muchos estudiantes universitarios en busca y captura de piso. La oferta es escasa y los precios demasiado altos. Existe una alternativa, las residencias y colegios mayores, aunque la oferta es limitada, y las mensualidades tampoco son bajas. Ardiel Rodríguez. Las dos universidades canarias cuentan con residencias y colegios mayores como alojamiento para los estudiantes. El próximo curso, 23-24, la Universidad de La Laguna cuenta y oferta con 508 plazas y las de Las Palmas 462. Los precios varían según el tipo de alojamiento. En el caso de La Laguna, la cuota mensual de los colegios mayores es de 662,70 euros y las residencias, los estudiantes tienen que abonar casi 266 euros mensuales. En Las Palmas de Gran Canaria existen tres alternativas. Como ven, van desde los 440 euros hasta superar los 600, unos precios que pueden reducirse debido a las subvenciones con las que cuentan las universidades y dependiendo de los ingresos económicos de las familias. Son precios, desde luego, muy elevados, especialmente para los estudiantes de islas no capitalinas, para los que se debería garantizar una plaza en esos colegios mayores, en esa residencia. Eso nos lleva a una situación insostenible, una situación que hace que en muchos casos dejemos de acceder a un grado universitario o un máster. El inicio del curso 2023-2024 está siendo especialmente complicado para los estudiantes universitarios y de FP que estudian fuera de su ciudad. He estado buscando pisos y se resulta laborioso con intentar encontrar uno que sea bonito y esté a buen precio para que pueda ser accesible para nosotros los estudiantes. Muchas dificultades para encontrar viviendas son consecuencias de la escasez de pisos y del alto precio de estos. La poca disponibilidad que hay de los sitios y el alto coste de los sitios que sí están disponibles lo hacen extremadamente difícil. La poca oferta ha sido una de las causas principales de esta subida de precios. Demanda es tan grande que estresa la oferta porque no se construye nada. Entonces, como no se construyen viviendas ni WPO ni a nivel privado o lo que se construye es muy poco, no es suficiente para cubrir esa demanda creciente. De acuerdo a un estudio realizado por el portal web Tablón de Anuncios, compartir pisos ha incrementado un 20%, siendo las ciudades universitarias las más afectadas. Antes un estudiante vivía 11 meses, se volvía a su isla y volvía el siguiente año. Ahora los estudiantes no pueden hacer eso. Si pillan un piso ahora, lo reservan 5 años porque si se van un mes, lo pierden. Estudiantes y familias se encuentran con que cada año los precios suben y sea más difícil poder acceder a una vivienda. En Fuerteventura están cansados de los continuos cortes de agua que sufren. Hoy se han concentrado a las puertas del Cabildo para denunciar la situación y pedir una solución urgente. 200 personas se han concentrado a las puertas del Cabildo de Fuerteventura exigen una solución para los continuos cortes de agua que sufre toda la isla. Dicen estar cansados de promesas y piden soluciones. En la campaña electoral todos decían lo mismo, vamos a solucionar el agua en Fuerteventura. Llegó la época, salieron las elecciones y se olvidaron del agua. Y los que están aquí cobran de nosotros. Nosotros no les debemos nada a ellos, ellos nos lo deben a nosotros. Y como mínimo el agua, que esto es de primera necesidad, no estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo agua. Afirman que sufren fallos en el suministro desde hace 20 años y que las averías en la red de abastecimiento son constantes. Y en pandemia nosotros no teníamos agua. Entonces, en Parco Holandés, yo daba el agua a mi vecina que nos decían a la tele, lavarse la mano así, por aquí, por allá, y nosotros sin agua. En la agricultura estamos sin agua, pues tenemos que ir con las garrafas. Yo vengo desde el pueblo de Villaverde, en el municipio de La Oliva, y estuve en el mes de julio, estuve 21 días sin agua. Porque hay una cosa que es muy clara, tengamos agua o no, el recibo lo tenemos que pagar. Y no lo descuentan. La presidenta del Cabildo, Lola García, se presentó en la concentración y estuvo dialogando con las personas que se manifestaban, pero no quiso dar declaraciones, sin embargo, a los medios de comunicación. Insisten los asistentes que seguirán luchando hasta tener un suministro de agua digno en Fuerteventura. Y hoy ha llegado un nuevo cayuco al puerto de La Restinga, en El Hierro. Abordó 98 personas, 96 hombres y dos mujeres, y varios menores de edad. Uno de ellos fue trasladado al hospital insular. El resto se encontraba en aparente buen estado de salud. Es la decimonovena patera del verano que arriba a la isla. Más de mil migrantes han llegado en agosto a las costas herreñas. Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles la devolución colectiva a Senegal de los 168 migrantes que se encontraban frente a las costas de Mauritania. Consideran que esta devolución, efectuada por el gobierno español, vulnera los derechos humanos. De ayer, varias ONGs acusaban a España de vulnerar la legislación internacional y pedían que se paralizara ese traslado. Consideran que no se ha respetado el derecho a solicitar asilo y temen que en Senegal no se puedan garantizar los derechos de estas personas que estaban bajo jurisdicción española. La reunión entre Alberto Núñez Feijo y Pedro Sánchez ha durado menos de una hora. El Popular ha planteado a los socialistas un pacto de Estado que le permita gobernar en solitario durante dos años, dejando al margen a los independentistas. Menos de una hora duraba la reunión en la que Feijo ha pedido a Sánchez facilitar su investidura ofreciendo seis pactos de Estado. Son pactos reflexionados, meditados, un acuerdo, para construir soluciones ante los problemas fundamentales de nuestro país. Propuesta que contempla una legislatura de dos años. Afrontar esta legislatura de un modo distinto al tradicional, pactando una duración concreta de la legislatura, dos años. El señor Feijo no está pensando en la estabilidad de este país. El señor Feijo está pensando en cómo salvar su pellejo. La renovación del Consejo General del Poder Judicial también ha estado sobre la mesa. Es un pacto que puede cerrarse rápidamente. Cuestión distinta es que uno quiera controlar el Poder Judicial. Para dar credibilidad a tus propuestas, lo primero que tienes que hacer es cumplir el más básico, que es cumplir el pacto de la Constitución. El líder de los populares se encontraba con el rechazo de los socialistas. El Partido Socialista no va a apoyar la investidura del señor Feijo. Es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo. He ofrecido pactos y acuerdos y de momento me he encontrado con el no es no. Diferencias que marcan la ronda de contactos iniciada por el líder de los populares de cara al debate de investidura. En la localidad valenciana de Alciras se investiga otro presunto caso de violencia machista. Una mujer ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un policía retirado, que después se ha suicidado tras permanecer atrincherado en su vivienda durante horas. Es el segundo caso de violencia machista en menos de 24 horas. Esta madrugada, otra mujer de 36 años era asesinada en la localidad Salmantina de Béjar. La policía ha detenido a su pareja, que ha confesado el crimen. Las llamadas al 112 por violencia machista han aumentado casi un 20% en Canarias con respecto a julio de 2022. El mes pasado se registraron más de 1.600 alertas. En más de la mitad había peligro inminente para la víctima. Los dispositivos de emergencia de los cabildos acogieron a 39 mujeres y a 17 hijos e hijas como protección ante el maltratador. De confirmarse, el último caso de Alcira son 40 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año. La ministra de Igualdad en Funciones ha convocado un comité de crisis con comunidades autónomas, representantes de la justicia y la fiscalía. Irene Montero, además, se ha pronunciado sobre el caso Rubiales. El lunes que viene tendremos un nuevo comité de crisis para analizar caso a caso y ver cómo podemos mejorar esa respuesta institucional para llegar siempre a tiempo. Hay un gran clamor social porque haya una respuesta ejemplar ante este caso y ante el beso no consentido y también ante la reacción de Rubiales y de todos los que le han aplaudido, mostrando que no se han enterado de nada y de que nuestra sociedad ha cambiado ya de forma muy profunda y que lo que hasta ahora parecía normal o invisibilizado, pues ya se acabó, como han dicho las jugadoras. Pues precisamente ese beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso ha generado debate en la sociedad. Según expertos, estas situaciones ocurren mucho más a menudo de lo que creemos. En el ámbito laboral, las empresas tienen la obligación de tener planes de igualdad. El beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso frente a los focos ha puesto sobre la mesa las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres que son víctimas de acoso, abuso o agresión sexual en el ámbito laboral. Un gesto sexual y de hecho está penalizado. Un jefe ya con el tema de la reforma de la ley de CLC ha penalizado estas conductas. Puede ser un beso, puede ser una caricia, puede ser coger a la pobre traje en un abrazo. Estos tipos de conductas que se parecen muy sutiles también están penalizadas. Si nos encontramos ante una situación de este tipo, al referirnos a nuestro superior, hablaríamos de que ha cometido una infracción muy grave. El jefe puede ser sancionado con una multa mínima de 7.501 euros hasta un máximo de 225.018 euros. El denunciado tiene medidas cautelares como puede ser la separación de la víctima. Todo ello de forma temporal hasta que se resuelva el expediente sancionador. Pasa más de lo que creemos y cuando ocurre entre jefe y empleada, suele estar mucho más silenciado. Cuesta más denunciar al jefe porque supone una pérdida del puesto de trabajo normalmente. Las empresas tienen la obligación de contar con planes de igualdad o con protocolos de riesgo psicosociales para proteger a las víctimas. En Arrecife una persona ha fallecido tras quedarse atrapada en el derrumbe de un muro en la zona de La Roca. Todo apunta a que el cuerpo llevaba varios días sepultado. Fue un ciudadano que paseaba por la zona el que dio la voz de alarma, alertado por el fuerte olor que se desprendía de una zona de escombros. Habían encontrado un cuerpo, una persona, por el olor que desprendía, un olor. Entonces nos vemos, vemos que se había derrumbado un total de una superficie de unos 50 metros de largo por 5 de altura de una parte de la nave y que se veía a simple vista por lo menos una de las partes del cuerpo de una persona fallecida. De momento se desconoce las causas que produjeron el derrumbe de este muro frontal de las ruinas de la antigua fábrica conservera de La Roca. No sé si ha sido debido a las rachas de viento que estamos experimentando ahora mismo en Lanzarote. O bueno, eso lo dirán las conclusiones de las investigaciones. El cuerpo del fallecido continúa todavía sin identificar. Y en Tenerife se siguen registrando reactivaciones dentro del perímetro del incendio. El Cabildo de la Isla ha autorizado la vuelta a sus viviendas de las 20 personas de Santa Úrsula que continuaban evacuadas por precaución con motivo de este incendio forestal. Después de tres días desalojados de sus viviendas, hoy podrán volver a casa los 20 vecinos de la zona del Mirador de la Atalaya en Santa Úrsula. También se autoriza el acceso al barrio de Los Pelados en Guimar. Los vecinos de Santa Úrsula que estaban desalojados y en la zona de Guimar que teníamos también una zona que estaba sin acceso, en una zona agrícola que aunque no vivía gente, pero sí había cuartos de aperos y tal para poder ir a trabajar a las fincas. Hoy le vamos a levantar las restricciones a permitir la casa controlada sin escopetas en la zona baja de Guimar, por debajo del Pinar y por debajo del Pinar de todos los panes. Noche tranquila pero con cuatro reactivaciones en la zona norte donde se concentra el trabajo de los 130 efectivos y cuatro helicópteros. Estamos interviniendo en las mismas zonas, la zona alta de La Matanza, Tacoronte, Santa Úrsula, Altausal, pero ya cada vez con menos intensidad. Ya de hecho estamos trabajando dentro del incendio porque hasta ahora hemos estado trabajando solo en la línea y ya estamos empezando a intervenir dentro del incendio para ir apagando pocos dentros que hay muchos. El Cabildo espera poder autorizar también de cara al fin de semana el acceso hasta el Portillo Alto en el Parque Nacional del Teide. Y esto en cuanto al último incendio registrado en Canarias, pero en lo que va de año en España, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, se han producido cerca de 6.200 siniestros de este tipo. La superficie forestal calcinada en todo el país, Samuel López, alcanza cifras considerables. Sí, desde el 1 de enero y hasta el 20 de agosto de este año, la superficie total afectada en España ascendía a más de 66.000 hectáreas. En este último recuento del Ministerio no se incluye la afección del incendio forestal de Tenerife porque a 20 de agosto, al igual que a día de hoy, tampoco se ha dado por extinguido. Aunque las estimaciones del gobierno de Canarias sumarán a este incendio en torno a unas 14.000 hectáreas más. Cifras que no se van a poder confirmar hasta que no se dé por controlado el incendio. De hecho, como saben, los trabajos continúan. Cada vez las incidencias las estamos teniendo más hacia el interior, más alejadas del perímetro. Hemos solicitado a la empresa pública Grascam del gobierno de Canarias que haga un vuelo específico para el incendio donde tengamos más visibilidad de los daños reales. Y estamos en la primera fase de valoración de daños. Tenemos que estimar daños, tenemos que solicitar ayudas, igual que otras administraciones. Tenemos que ver qué tipo de actuaciones son prioritarias. En lo que va de año se han producido 18 grandes incendios forestales en todo el país, incluido el de Tenerife. Hablamos de grandes incendios forestales, recuerden, cuando se superan las 500 hectáreas. La distribución de esos incendios forestales sobre el mapa quedaría de la siguiente manera. La zona noroeste supera el 61% de la superficie quemada de todo el país, seguida de las comunidades interiores con algo menos del 25%. Y por último, la zona del Mediterráneo con casi el 10% del total. Canarias abarca el 4,7%, pero sin contabilizar las hectáreas de este último incendio. Incendio. Ojo, porque los expertos alertan de que la situación va a ir a peor. Más de 5.000 profesionales canarios de la rama forestal, agrícola o ganadera han firmado un manifiesto en el que advierten que las islas son un polvorín expuesto a megaincendios forestales. El paisaje está cargando el combustible, en muchos casos debido al abandono del sector primario. A lo que suman aseguran el clima con el aumento de las temperaturas. Están empeorando con el cambio climático y van a ser mucho peores en el futuro. El problema se ha ido incrementando, no ya en el monte, que también, sino en las zonas perimetrales del monte y donde ya se mezclan con casas, en toda esa zona que se llama la interfaz urbano-forestal. Y por eso instan a las instituciones y también a la sociedad a impulsar el sector primario de manera que favorezca la biodiversidad. Hay que dar una respuesta estructural de fondo con esa visión que nosotros hablamos del paisaje mosaico. Recuerdan que el aprovechamiento de los montes es compatible y, pese a las creencias, está permitido. La pinocha se puede recoger en los montes de Telerife y, de hecho, es algo que sucede. Pero sí que es cierto que es un aprovechamiento que ha venido a menos. Y, sobre todo, un aprovechamiento regulado para garantizar la sostenibilidad. En cuanto a la vegetación, el mayor porcentaje de afección en estos incendios forestales, Pilar, se los lleva el matorral y también el monte abierto. Gracias, Samuel. Pues, precisamente, el incendio forestal de Tenerife ha devastado una importante superficie de Pinar Canario, habitando de muchas especies de aves amenazadas, entre ellas el Pinzón Azul. El incendio forestal de Tenerife pone en alerta la conservación de endemimos de la isla, entre ellos el Pinzón Azul. Estamos hablando de una especie que es sedentaria, es decir, no realiza unos desplazamientos largos. Entonces, suele quedar cerca donde cría, se calcula que los desplazamientos más largos que suele hacer son de 5 kilómetros. Entonces, depende de la afección que haya tenido en su hábitat. Aunque aún no se ha podido estimar el impacto real, expertos señalan la necesidad de evaluar a la especie para poder tomar medidas a corto y largo plazo. Lo primero que habría que hacer sería realizar un censo para ver la afección real que ha tenido el Pinzón con este incendio forestal. Medidas que también competen a la ciudadanía. También una de las cosas que se recomienda hacer es, más ahora en este caso, habilitar o recuperar bebederos, para que la bebe, su hábitat se ha perdido completamente. Pero el Pinzón no es el único afectado. Aproximadamente unas 39 especies de aves han visto mermada a su población. Avilanes, aguilillas, Pinzón azul, muchas especies que se han visto afectadas, que hay algunas que no tienen un comportamiento sedentario como el Pinzón azul, sino están habituadas a hacer grandes desplazamientos en las que no le va a afectar tanto. Las aves que no realicen esos grandes desplazamientos, pues se verán más afectadas porque su casa, digamos, su hogar ha desaparecido. A día de hoy, los incendios representan la amenaza principal del Pinzón azul en el archipiélago, un emblema de la fauna tinerfeña. Y en Tenerife preocupa un tramo de la TF24 en la esperanza por peligro de hundimiento. El Cabildo actuará de emergencia para arreglarla. Los esfuerzos se centrarán en reponer un tubo deteriorado y hundido que se encuentra debajo de la carretera. Así se va a garantizar la seguridad de la vía. Preocupa especialmente porque por allí transitan vehículos muy pesados a diario. La obra comenzará en septiembre y los trabajos durarán unos seis meses, serán en horario diurno, por lo que habrá desvíos en la zona. Es una vía que es el acceso al Parque Nacional del Teide, por la que transitan muchísimos vehículos, además muchos de ellos de bastante tonelaje, incluso pues todo lo que tiene que ver con las emergencias. Se trata de reforzar ese punto para evitar pues el hundimiento en esa zona. Y el Cabildo del Hierro encarga la memoria técnica para rehabilitar el camino de Ginama, cerrado desde hace casi nueve meses por desprendimientos. Se estima que puedan reabrirlo antes de final de año. Es uno de los caminos más transitados en la isla por los amantes del senderismo. Hay que destacar que pues el camino después del día 19 de diciembre del año pasado ha tenido ya algunos desprendimientos más, del cual pues justamente la próxima semana vamos a tener una visita para ver si hay más afecciones a parte de la que hubo en su momento. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado temporalmente al baño la zona de La Puntilla, en la playa de Las Canteras, al detectarse en el agua la presencia de enterococos intestinales. Silvia Luz tiene más datos. Se han localizado en el agua 260 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros, cuando la cantidad óptima es de 200. Inmediatamente se izaba la bandera roja en esta zona de La Puntilla y se ponían carteles, avisando a los usuarios de que estaba prohibido el baño. Pero son muchos los que han hecho caso omiso a la medida. Desde el Ayuntamiento ya se trabaja para tratar de localizar el origen de estas emisiones, al igual que en la playa de Las Alcarabaneras, que todavía permanece también cerrada al baño, y así estará al menos hasta el jueves. Y seguimos con más asuntos. El bifenol A se encuentra en gran parte de los envases de alimentos que consumimos. La Comisión Europea se plantea su prohibición. El plástico que ingerimos está muy por encima de lo que se considera seguro. El uso de envases de plástico es algo que preocupa cada vez más a la población, pero existe un compuesto de estos plásticos al que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria vigila de cerca. El bifenol A es una molécula sintética, se utiliza como plastificante, está formada por dos grupos fenólicos, y su característica principal es que se parece mucho a las hormonas que tenemos en el cuerpo humano. Por eso se le considera como un disruptor o un alterador endocrino. Un químico que se encuentra en prácticamente todos los envases y que es muy perjudicial para la salud. Pues se pueden producir alteraciones metabólicas, diferentes enfermedades, como podría ser el cáncer, incluso si alteran hormonas sexuales, pues puede haber problemas de reproducción o de sexo, que también se ha determinado en el medio ambiente. Un elemento tóxico que cada vez es más usado por la industria alimentaria y que la Unión Europea se plantea ahora prohibir, pero mientras esta decisión llega, los consumidores... Pues simplemente cuando vayamos a consumir algún tipo de producto que esté envasado o directamente algún material de plástico, pues buscar esa etiqueta a ver si está libre de bifenol A, a ver si está libre de ese compuesto, porque así ya nos aseguramos de que por lo menos en ese producto no vamos a estar expuestos a ese contaminante. A 95 millas al sur de las islas, la Policía Nacional y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanero han interceptado una neumática que portaba más de 6.000 kilos de hachís. Como resultado de la operación se ha desarticulado una organización criminal y detenido a cinco personas. La Guardia Civil investiga en La Palma a un hombre de 50 años por supuestamente quedarse más de 6.700 euros de la reserva que le entregaban por el alquiler de una vivienda a los llanos de Aridane. Se anunciaban redes sociales, páginas web y carteles colocados en establecimientos de la localidad. Hasta el momento hay seis denuncias y no se descartan más víctimas de esta presunta estafa. Se acerca septiembre y los aeropuertos de las islas se llenan de actividad. En lo que queda de semana están previstas más de 4.600 operaciones. Los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas serán los de Gran Canaria, Tenerife Norte y Lanzarote. Y el día con mayor tránsito de pasajeros el próximo sábado. Siempre acabar las vacaciones siempre es desagradable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya las terminamos y las hemos disfrutado muchísimo. ¿Vamos con las filas recargadas? Tengo que volver, sí. Pero bueno, yo lo que toca hasta el año que viene, aguantar. Habíamos venido hace 38 años de luna de miel. ¿A dónde va? A México. Voy a aprovechar ahora la última semanita de septiembre, o sea la primera de septiembre que es más barato. De aquí a Madrid, de Madrid pues cojo el vuelo para Bolivia. Según un reciente estudio, solo uno de cada diez españoles hace más deporte en los meses de verano. Aunque aumenta el porcentaje de personas que buscan mejorar su alimentación. En verano los días son más largos, el clima acompaña. A pesar de ello, son pocos quienes se animan a hacer más ejercicio del habitual durante esta época del año. No hago el mismo deporte. No, no realmente. Sí que sé que se suele hacer más deporte cuando viene el verano, pero no especialmente. Lo que sí aumenta es la preocupación por comer mejor, por comer más sano. Con los años ya vas intentando decir, pues oye, vamos a mejorar un poco la alimentación, sobre todo comer más verduras, un poco menos de carne. Y es que... La clave está en la alimentación. Aunque a veces cuesta hacer el esfuerzo. Trato de controlar, ¿sabes? No caer en el abuso, pero sí de darme mis gustos de vez en cuando. Lo que pasa es que, claro, cuando uno se mete en la comida... El consumo de productos 0% y de complementos alimenticios está en auge. La alimentación saludable vuelve a estar en tendencia. Y paralelamente, vemos que el sector de la población decide llevar unos hábitos de vida mucho más restrictivos en cuanto a la ingesta de carbohidratos y grasas. Aunque no son los únicos. Mientras el consumo de productos relacionados con la salud es estable, los de pérdida de grasa, diuréticos, etcétera, sí que repuntan más en los meses de verano. Según los expertos, ha incrementado el número de personas que hacen algún tipo de dieta en comparación con la década pasada. La OCDE ha recomendado a España volver a la jornada partida en los colegios con un sistema que podría integrar clases de apoyo o extraescolares dentro del horario lectivo. Consideran que así se reducirían las altas tasas de abandono escolar. Excepto en los colegios públicos de Cataluña y País Vasco, en el resto de comunidades está implantada la jornada continua. Según la OCDE, casi la mitad de las familias tienen que pagar extraescolares. Eso al final va a obligar a que si un alumno tiene que ir a clase por la mañana y por la tarde, obligatoriamente se va a quedar en el centro. Si pues la jornada de un alumno de primaria, que empezara a las nueve, no terminaría antes de las cinco o las seis. Aunque las AMPAs consideran que no existe una conciliación real y hay que dar respuesta. Según la OCDE, los sistemas flexibles de jornada completa que hay en Dinamarca o Portugal integran las actividades y clases de apoyo en horario lectivo, algo que, dicen, fomentaría la igualdad de oportunidades. Desconozco que haya estudios que acrediten que con eso se pueda mejorar la calidad educativa. Creo que hay otra serie de problemas por solucionar que me parecen muchísimo más graves. Como, por ejemplo, pues el tema de las ratios, los recursos económicos, el que haya programas de atención a la diversidad. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico afirma que habría también que mejorar las condiciones laborales de los docentes y el apoyo de orientadores y psicólogos. La lucha por llevar adelante un sueño, enfrentando desafíos y obstáculos en el camino. Es lo que plasma la nueva obra de la Sastrería Teatro, que se estrena en La Palma. Nos colamos en un ensayo. El Teatro Circo de Marte de la Capital Palmera estrena producción este fin de semana, de la mano de la Sastrería Teatro, como una obra de autoficción. Se parte de una anécdota real, en este caso el montaje de un espectáculo de teatro, por parte de una persona. El personaje es Carlos de León, en este caso yo, el autor, que con sus circunstancias personales actuales, es decir, acaba de ser padre, intenta sacar adelante este proyecto y la realidad se va mezclando con la ficción. Una comedia en la que muchos se podrán sentir identificados. La búsqueda por perseguir un sueño y las trabas que se van poniendo en el camino para conseguirlas en un lugar alejado de cualquier centro de producción. En este caso, la Isla de La Palma, o por eso se llama Ultraperiferia. En la obra se dice, en los límites de los márgenes de la Ultraperiferia. Llevada a cabo por la única compañía teatral isleña fuera de los grandes círculos teatrales, viene a demostrar que fuera de los límites establecidos hay mucho por descubrir. Y en estos instantes, en Costa Teguise, miles de personas se dan cita en la primera edición del Lanzarote Urban Fest. El evento, creado por el Cabildo de Lanzarote, intenta promocionar la cultura urbana en el ámbito juvenil. Como cabeza de cartel, está el cantante granadino Saiko, al que acompañarán en el escenario varios artistas locales. Aunque todavía quedan ocho días para que Teror viva su romería ofrenda a la Virgen del Pino, ya son cientos las personas que acuden a la villa. Hemos comprobado este miércoles cómo se preparan. En Teror ya se huele a fiesta. La Villa Mariana espera recibir este año a más de 200.000 peregrinos. Muchos de ellos llegarán andando, otros en Guagua, y unos cuantos, pues antes de tiempo. Sobre todo porque no te encuentras con la multitud. Pues de visita con la familia. El sábado piensas venir caminando. Puedes decirle a la gente de afuera, soy de Gran Canaria, la Virgen del Pino es un orgullo. Una Virgen que en el interior de la Basílica ya luce por ahora sin manto. Su poder de convocatoria no cesa. Se ha notado este año incluso julio y agosto. De los seis años que llevo aquí, el sábado y domingo están siendo intensos. En el pueblo el ambiente se nota tanto en el exterior... Ya hay movimiento ya. ...como en los lugares donde recargar energías. En esta ocasión, el ayuntamiento no ha escatimado en esfuerzos. Hay alguna que otra novedad. Se han rescatado algunas efigies de la Virgen del Pino. Se han convertido en estandartes que se han ido colocando en la calle Real. Y creo que este año Teror luce mucho más bonito que en otras ocasiones. Y este lavado de cara y acicalamiento no solo se da en el entorno de la Virgen preparada para escuchar peticiones y agradecimientos. El cuidado alcanza incluso a los caminos por donde se espera que a partir del viernes y sobre todo la semana que viene, transite toda una legión de fe y devoción. Caminito de Teror. Y en cuanto al tiempo, parece que mañana no esperamos grandes cambios, salvo la visita de algunas nubes medias y altas. En la isla de Fuerteventura, la tarde ha sido soleada y veraniega. Las temperaturas han llegado a los 28 grados en la capital y se sigue dejando notar el viento alicio, aunque con algo menos de intensidad que en jornadas anteriores. Luego, en el espacio del tiempo, Edgar Cedrés nos dejará todos los detalles de la previsión. Y en los deportes, el mercado de fichajes vive sus últimos días antes ya de echar el cierre definitivo. Carmelo Martínez. Así es, Pilar, buenas noches. Al Club Deportivo Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas le quedan poco más de 48 horas para firmar un último fichaje en este mercado de verano. En el conjunto amarillo, con dos jugadores por puesto, pueden decir que tiene la plantilla cubierta, aunque no descarta la llegada de un central más. Un puesto que también anda buscando el Club Deportivo Tenerife, aunque la prioridad para Sir Garitano es la llegada de un medio centro. Y en el Mundial de Baloncesto, España, que ya estaba clasificada para la segunda fase, firmó esta tarde pleno de victorias, tras imponerse 65 a 85 a Irán, una vez más con la situación destacada de Santi Aldama, que se fue a los 11 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. El próximo rival será Letonia. Luego veremos ese resumen de España, Pilar, y como siempre aprenderemos, toda la información. Estamos contigo, Carmelo, en tan solo unos minutos. La Galería de Arte Contemporáneo Aguita, en Santa Cruz de Tenerife, presenta la exposición Plásticos. La artista Pilar Boillosa ha creado esta muestra como actividad enmarcada dentro del programa paralelo del Rol Festival, el Festival Audiovisual de Deportes Extremos, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de septiembre en la localidad lagunera de Punta del Hidalgo. Con esta muestra nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Se quedan ya con los deportes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.